Boris Salomou, Secretario de Planificación del Municipio, y Joaquín Crapuzzi, Director de Recaudaciones, hablan precisamente sobre el hecho de que ya comienzan a capacitar al personal de la subalcaldía para aplicar la nueva ley para regularizar las construcciones ejecutadas sin permiso alguno. Por lo menos, querido alcalde, el ingeniero Percy Fernández Añez, hemos empezado el día lunes ya con la capacitación de los funcionarios municipales, dependiente tanto de la Secretaría de Recaudaciones como de Planificación, para que ellos pasen a repartir instrucciones ya tanto en la subalcaldía como en otras dependencias del municipio para apoyar a esta ley de regulación de construcciones para beneficio del vecino. Bueno, este, dentro de los beneficios que tiene esta ley para el vecino es la condonación de tributos, pero que quede bien claro, porque puede haber una confusión, condonación de tributos se va a aplicar solamente a lo que es construcción, porque en la ley, en la 247, cuando usted presenta, le exigen entre 7 y 5 pagos. Entonces, no podríamos nosotros hacerla, la condonación del impuesto en total, sino lo que se va a condonar es el resultado de lo que usted declare como construcción. El impuesto del inmueble está constituida, la base imponible está constituida por dos factores. Uno es el terreno, el terreno incluye todas las mejoras que tiene alrededor del terreno. Y la otra parte, el otro factor es la construcción. Es ahí donde se va a aplicar la condonación cuando usted, querido vecino, vaya y declare lo que está, ha construido y no lo ha declarado. Entonces, que quede bien claro, esta es una ley amplia, una ley que es fácil de acceso para que usted llegue. Se va a comenzar a hacer en la subalcaldía y en la secretaría de SEMPLA y en recaudaciones. Solamente es el llenado de una declaración jurada más lo mínimo de requisito y prácticamente podríamos decir que en un día lo que antes usted pensaba que se podía hacer en seis o siete meses, lo puede realizar. Hay un plus de esta ley. Estamos lanzando una nueva plataforma de Smart que la lanza el gobierno municipal para poder de esta manera crear un sistema que va a ser llenado vía internet. Internet, todo el mundo ya en su celular tiene internet, va a poder llenar dentro de esta plataforma todos los requisitos de los datos y los manda vía internet. Nosotros hacemos la revisión de nuestra sala de cómputo. Si están todos los datos, se responderá de manera rápida y eficiente y eficaz al ciudadano que su trámite está en orden y se le da el visto bueno vía internet. Entonces lo que va a hacer es imprimir a la hojita esa, acercarse ya sea a su alcaldía o a estas dos secretarías para ingresar su trámite ya. Con los requisitos que son mínimos, una declaración jurada como bien le explicó el licenciado Crapuzzi, una boleta de pago de depósito para el trámite que está haciendo, que es el de esta ley, y la fotocopia del pano de ubicación con su carnet de identidad, su alodía y su último pago de impuestos. Los distritos donde mayormente existen obras ilegales, como bien vale el término, son los distritos más grandes, puede ser el 6, el 5, el 8, el 10, 9, 12. Estamos hablando más o menos de un 80 y un 85%, o sea, no solamente nosotros hablamos de obras ilegales o obras que han sido construidas sin permiso alguno y cuantificamos como si fueran obras enteras, digamos. No nos olvidemos que lo que normalmente hace la gente es compra su casa, ya sea de una empresa constructora, hablemosle que tiene dos cuartitos, su baño, su cocina y su living comedor. ¿No es cierto? Pero le hizo la falta una churrasquera, construyó una piscina, que el cuarto de la empleada, todas esas cosas también son obras ilegales, porque su impuesto que pagan en recaudaciones habla de 250 metros cuadrados. Con la churrasquera, con el cuarto de la empleada y otro ambiente más que hayan creado para depósitos o para lo que sea, también incrementan los metros cuadrados, que eso es lo que él va a declarar en su declaración jurada, va a pagar por esos metros, viene a la Secretaría o a la subalcaldía y nosotros empezamos con el tema de regularización. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la gente va a poder ir a la subalcaldía? ¿Tanto a la subalcaldía? ¿O a más o menos a menos a menos? Le cuento que esta semana, como le digo, nosotros terminamos de capacitar al personal técnico de las secretarías, de ambas secretarías, tenemos hasta mañana terminada de capacitar, empezamos a irnos a la subalcaldía a capacitar al personal técnico que va a estar trabajando ahí, ¿no es cierto? Y arrancamos desde el lunes.